Esta mañana nos hemos desplazado hasta Pusol, donde el cultivador de palmeras Pedro Valero ha comenzado la recogida de la primera cosecha importante de las palmeras in vitro de la estación Fénix. Hoy se ha procedido a la recolección de la variedad más temprana, la mellul, mientras que en aproximadamente 20 días dará comienzo la de confitera, variedad ilicitana. Esta técnica es una garantía para los cultivadores, ya que ofrece un producto de buena calidad, buen tamaño y sobre todo homogeneidad. Estos fueron los primeros ejemplares plantados en el año 2002, por lo que a estas palmeras aún les queda dos años para llegar a su plena producción. No obstante, el cultivador ha destacado que este año se sacará una cantidad importante. El año ha sido bueno, todavía es una cosecha pequeña porque las palmeras todavía son jóvenes, pero ya en el momento de este año ya podremos ver algo del tema de la comercialización, ya empezaremos a hacer algo en tema de comercialización, poco porque hay poca cantidad, pero ya empezaremos. Se estima que actualmente hay entre 30 y 35 cultivadores de palmeras in vitro en el seno de la cooperativa del campo de Elche y se espera llegar a los 600 kilos de dátiles procedentes de esta técnica. Ahora, tras dos años de pruebas, llega el momento de comercializar el producto. Por el momento, los augurios son buenos. La acogida que hemos hecho en los sondeos, la acogida nos muestra que es buena. Nosotros hemos sondeado con técnicos de comercialización en nuestros clientes, en los que ya estamos promeniendo granadas y verduras, que nosotros trabajamos ya en Copenche hace muchos años, y la acogida en principio es buena. Además, el sistema de frigoconservación introducido el pasado año, tras las investigaciones de la estación Fénix, cambia por completo el proceso de la recolección y abre un futuro prometedor para la comercialización del dátil. No el estar como hasta ahora, en un mes prácticamente, sino estar seis meses ofreciendo ese mismo producto, aparte de que estás ofreciendo producto natural, fresco. Hasta ahora, pues, bueno, hay mucha oferta en el mercado, de otros países, pero entendemos que el presentar un producto con estas características no habrá habido muchas puertas y va a ser una alternativa muy válida para los agricultores del campo de Elche. Precisamente, el modo de recolección manual y diario que apenas garantizaba un mes de producto era la principal traba para la comercialización y el futuro de la producción de dátiles.